Porque ya llegó, ya llegó papá perro y la perro banda Vamos Incia Oye como dice Una vez más Oye que esa morra Venga, vamos Chévere, que chévere, que chévere, que chévere Venga, vamos Todo lo encuentro en ti Grupo Cumbia Nova Y señor Y eso es, con mucho amor Para Michelle Bravo Allá en Nueva York Oye que esa morra Oye estamos iniciando, arrancamos Venga Toda la perro banda Y estamos en San Martín, desde Lucan, Puebla Salón Lobo Sí señor Vamos iniciando, arrancamos, bienvenido Ándale Vamos Incia Vamos Todo lo encuentro en ti Saludos La voz de Rona Salud Vamos iniciando, iniciando Arrancamos Arrancamos ya Arrancamos ya Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Sabroso Así iniciamos, así arrancamos Toda la perro banda Y este es un éxito más Y este es un éxito más El Internacional Ese famosísimo Velos Chévere, que chévere, que chévere Chévere, que chévere, que chévere Oye que bonito Venga 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 El misterioso niño Oye que sabor Todo lo encuentro en ti Para el pollo perdón Y esto es para el Y los ojitos de múho Lo de la basta Y los misteriosos de la cumbia Para el que se está reseteando Sabroso Todo eso eres tú Vamos a hacer Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte tan mal Vamos a hacerlo bonito, Boricua Venga Sí Viene En el tropical Sabroso Vamos a arrancar Venga 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 Arrancamos Bienvenidos, buenas noches Puro, 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 puro Si eres tú Placa, loco Placa, loco Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte tan mal Eres lo más bello del amor Porque todo lo encuentro en ti Porque todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Por un nuevo Eres todo para mí Vamos a hacerlo bonito Venga Es lo más bello del amor Sabroso Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti La honra Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Ya no va Que bonito es lo bonito Venga Bienvenidos